¡Aquí y ahora! Viento Sur Comunicaciones presenta el trabajo periodístico más completo de Última Esperanza. Viento Sur Noticias Central. Todo, todo lo sabrás ahora y en voz de los protagonistas. Viento Sur Noticias Central. Con la conducción del comunicador Luis España. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Noticias de Viento Sur Comunicaciones. Edición para este día miércoles 4 de diciembre. Pasamos a conocer de inmediato los titulares para esta presente edición de Noticias. Consejo Municipal determinó la consulta ciudadana para el día domingo 15 de diciembre en el Liceo Gabriela Mistral. 29 años de Fundación Prodemu cerró sus actividades con certificación a mujeres emprendedoras de diferentes lugares de la provincia de Última Esperanza. Como forma de concientizar a las personas y en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó una marcha inclusiva por diferentes calles de Natales. Este viernes 6 de diciembre se entregará informe final de los diálogos ciudadanos encabezados por el municipio natalino. La actividad se desarrollará en el gimnasio Carrera a las 18 horas y contará con la presencia de autoridades, incluyendo a los parlamentarios de la región. Este viernes a las 18 horas en el gimnasio José Miguel Carrera se llevará a cabo el informe final del diálogo ciudadano Natales Participa, una invitación abierta a toda la comunidad, agrupaciones sociales, gremios e instituciones públicas y privadas para que tengan conocimiento de toda la información que se trabajó durante todo un mes en diferentes temáticas y su producto final de toda la voz natalina. Luego del estallido social, el municipio de Natales convocó al diálogo ciudadano con el fin de escuchar a la gente y analizar cuáles son sus prioridades. Para ello se convocó a una consulta ciudadana que están promoviendo y llevarán a cabo algunos municipios del país, programada para el 15 de diciembre. Tiene a la Asociación Chilena de Municipalidades dividida. El entusiasmo que mostraron antes de la firma del Acuerdo por la Paz fue decayendo hasta finalmente ser un espacio polarizado, tanto como debate respecto del proceso constituyente en el Congreso. El Consejo Municipal de Natales ha determinado hacer la consulta ciudadana para el día 15 de diciembre como un proceso de elección que se va a hacer en mesas de sufragio. En el Liceo Gabriela Michal se va a hacer la consulta ciudadana en un solo local de votación y eso va a ser en el Liceo Gabriela Michal. El resultado de todo el proceso se archivó en un documento para que este día viernes a las 18 horas sea entregado a las autoridades y parlamentarios para dejar establecida de manera clara qué es lo que los natalinos están pensando frente a la crisis social. Además surge la inquietud sobre realizar una consulta ciudadana, la cual se va a realizar en todo el país. Es por ello que el día de ayer el Consejo Municipal se reunió para debatir cuáles son las prioridades para la población y si es necesario realizar esta convocatoria. Se va a hacer en un voto una pregunta de carácter social que ya está establecida que se va a hacer en todo el país y que va a ser la pregunta o el voto que se va a escrutar a nivel de todas las comunas que participen y el segundo voto con dos consultas comunales prácticamente, una si es que la gente quiere o no un cobro de estacionamiento en el sector céntrico de la ciudad y lo segundo es que si es que la gente quiere en Puerto Natales que Natales tenga un transporte público o transporte mayor. Yo diría que esas son las dos consultas y bajo esos dos principios hoy día ya puedo dar oficialmente esta conclusión y el acuerdo del Consejo Municipal que el día 15 de diciembre habrá consulta ciudadana en Puerto Natales. Algunas de las preguntas de consulta comunal para el domingo 15 son ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva constitución? Las opciones convención mixta o constitucional, ¿está de acuerdo con que el voto sea obligatorio? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los municipios tengan más atribuciones y recursos? Se espera que la comunidad natalina asista a esta actividad, la cual es relevante para las decisiones que tiene el país y la localidad de Natales. Estudiantes parvularios realizarán una intervención urbana con villancicos en nuestra ciudad. Los alumnos de la Escuela Libertador Bernardo Higgins entregarán un mensaje de paz y amor a toda la comunidad en estas fechas que se aproximan. La actividad se efectuará el día jueves 5 de diciembre. La Escuela Libertador Bernardo Higgins hace unos días atrás realizó la quinta versión del Festival de Villancicos en donde participaron todos los establecimientos de la comuna, esto en función de la Semana de la Educación Parvularia. Este año en particular se decidió realizar una intervención urbana con los estudiantes de Educación Parvularia. Día a día nosotros conversamos con nuestros estudiantes, hemos tenido jornadas de reflexión también con ellos y no queremos estar ajeno a esta movilización, a este estallido social que hoy en día sucumbe a nuestro país, pero queremos hacerlo de una forma más simbólica, quizás más certera con nuestros estudiantes, de entregar un mensaje mucho más potente que realmente también da a las fechas. Queremos dar este mensaje de amor y paz para toda nuestra comuna y en realidad para nuestro país. Más de 120 estudiantes participarán mañana jueves 5 de diciembre en esta intervención, la cual tiene como finalidad entregar un mensaje a la comuna y al país que tanto lo necesita de paz y amor a través de una gran puesta en escena, con el gran esfuerzo de los docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, quienes son factores principales para que se pueda llevar a cabo esta presentación. Están súper invitados toda la comunidad de Puerto Natales, es como les digo, es una intervención potente, los niños han preparado con tal emoción estas canciones, estos villancicos, así que están todos muy invitados para mañana a las 11 y media de la mañana entre Calles Baqueano y Bulnes en nuestra ciudad. No se aleje de nuestra sintonía, tenemos una breve pausa comercial y ya retornamos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los pasos, amigos? Tienes que compactar la lata y ahora sí estás listo para reciclar la lata. Ahora, amigos, les contaré lo que sucede después de usar los contenedores para reciclar. 1. Retiro semanal de los residuos en la ciudad. 2. Selección de residuos para reciclaje. 3. Preparación de envío para planta gestora de residuos en Puerto Montt. 4. Certificado de recepción de los residuos en Puerto Montt. Empresa de reciclaje que recibe residuos y los transforma. Ahora estamos listos para reciclar. Para más información sobre los puntos verdes, visita la página web de la Municipalidad. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Soy TEDS del CESPAM Dr. Juan Lóziz de Puerto Natal y trabajo en el programa de visita domiciliaria. Yo soy Constanza Bruna, quinesióloga de CESPAM y soy la encargada del programa de visita domiciliaria. Nosotros como equipo conformamos un programa que se llama Programa de Visita Domiciliaria de Apoyo al Cuidado de los Pacientes con Dependencia Severa. ¿Qué es lo que hace este programa? Está dirigido a las personas que por alguna situación, por alguna condición, ya no pueden dirigirse al CESPAM. Quizás han tenido alguna secuela o algún accidente cerebrovascular, especialmente en adultos mayores, alguna fractura. O algo que lo ha condicionado a que ya no pueden desplazarse ni obviamente venir al CESPAM para poder ser atendidos acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como equipo? Es poder entregarles las atenciones que normalmente ellos se realizaban en el CESPAM. En este caso, en su domicilio. Lo mismo así, si esta persona necesita tomarse exámenes de sangre, si necesita realizarse alguna curación, algún tratamiento inyectable. Todas esas prestaciones, nosotros se las podemos entregar en el domicilio. Para tener en claro que el programa de visita domiciliaria solamente atiende a personas con dependencia severa. Entonces, para poder ingresar a este programa, lo que ustedes tienen que hacer es acercarse al asistente social correspondiente a su sector. Ella va a agendar una visita de evaluación de ingreso. Una vez agendada esa visita, se va al domicilio y se aplica un instrumento que se llama el índice de Bartel. Si el índice de Bartel da dependencia severa, el paciente califica para ingresar al programa y por todo lo anterior se le van a entregar las prestaciones que ya comentó mi compañero. También si el paciente no ingresa al programa, hay ciertos periodos de reevaluación dependiendo del grado de dependencia que ellos tengan. Lo que tratamos nosotros de trabajar como centro de salud es que todos los adultos mayores no caigan en la dependencia. Lo que queremos es tener adultos mayores autovalentes y de esa manera, como dice Constanza, nunca lo vamos a abandonar. Siempre vamos a tratar de articular las redes que puedan tener estas personas para que obviamente eso sea bueno para su calidad de vida y también para su salud. La Fundación Prodemu certificó a mujeres emprendedoras de natales. Esto además en el marco del nuevo aniversario de la Fundación que entrega diferentes espacios de formación integral para las mujeres. En esta actividad también se entregaron reconocimientos. Más detalles en nuestra siguiente nota. Fundación Prodemu, promoción y desarrollo de la mujer, quienes están presentes en cada uno de los lugares de la región de Magallanes con una labor importantísima en el apoyo al desarrollo y emprendimiento de las mujeres. El pasado 28 de noviembre cumplieron un año más de vida entregando herramientas y acompañando a las mujeres de Chile. 29 años que se celebró culminando el año con una entrega de certificación a todas las mujeres que participaron de los diversos talleres formativos que implementó Prodemu, diferentes espacios de formación como ferias gastronómicas, culturales, manualidades en donde la Fundación hizo hincapié en el desarrollo personal de la mujer, un apoyo fundamental para la independencia y las nuevas pymes. Certificamos la participación de cada mujer que pasó por los diversos talleres formativos que hemos implementado durante este segundo semestre que es en el caso de Natales. En Punta Arenas, justamente ayer tuvimos la certificación anual, allí fue anual, de las mujeres que participaron en todos los espacios de formación. La misión de la Fundación es formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un desarrollo integral a través de un enfoque de género territorial y participativo, además de impulsar la innovación social y asegurar la sostenibilidad de una institución cuyo objetivo es ser una red para la autonomía de la mujer. Hoy en la comuna existen cada vez más agrupaciones conformadas por mujeres cuyo propósito es el mismo, el empoderamiento en trabajar en las mismas condiciones que el hombre y en independizarse con sus propios negocios a través de taller y capacitación que entrega el gobierno para lograrlo de la mejor manera. Esto demuestra un esfuerzo por parte del gobierno, porque esta es una instancia de gobierno, para poder emparejar la cancha en muchos aspectos. Nosotros sabemos y estamos conscientes que la capacitación, el conocimiento es la principal arma para poder enfrentarse a la vida cotidiana durante el ejercicio laboral y también dentro de distintos aspectos de la vida. Así que satisfecho, contento, gran participación. Durante el año 2019, alrededor de 700 mujeres han participado de las distintas instancias que ofrece Prodemo en la provincia, lo cual habla de un número sumamente exitoso, del interés de las mujeres por participar, del interés del equipo por llevar a cabo estos talleres también. Y hoy día el marco de esto es un tablero lleno, la gente asistió a la certificación, hay entusiasmo, hay ganas de participar y esperamos que el 2020 sea tan bueno como el 2019 para Prodemo y las mujeres participantes. Además, en contexto del aniversario 29 de Prodemo, se le entregó un reconocimiento de parte del equipo provincial de Última Esperanza al señor Pablo Ojeda, quien por 22 años ha sido un pilar importante para el equipo Prodemo. Así lo señaló Vilca Torres, coordinadora provincial. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad, para lo cual se llevó a cabo una caminata en nuestra ciudad, en la que participaron las agrupaciones vinculadas a la discapacidad en Puerto Natales. Una caminata pacífica con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre este importante sector de la población. En el marco de la celebración del Día de la Discapacidad se convocó una marcha para el día de ayer martes 3 de diciembre, en donde participaron diferentes agrupaciones de Natales. Se reunieron en la Plaza Bernardo Higgins para comenzar su caminata por diferentes calles de la comuna, hasta llegar a la Plaza de Armas. Señalar que esta marcha fue pacífica, sin colores políticos, la finalidad era concientizar a las personas y mostrar a la comunidad qué significa la discapacidad en una persona, la realidad de ellos y las dificultades que tienen en el diario vivir. Exacto, hoy día se celebra el Día Nacional de la Discapacidad. Y bueno, nosotros como institución, como centro de rehabilitación y escuela especial, vinimos a apoyar esta marcha para eliminar las barreras que existen, hacer conciencia en la sociedad y que, bueno, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos en definitiva. Hoy estamos muy lejos de la inclusión. Las leyes no se han adaptado de forma cómoda para las personas en situación de discapacidad. El transporte, la salud y la educación no han estado a la altura de que los niños, jóvenes y adultos necesitan en su derecho de ser parte de esta sociedad. La discapacidad no tiene ni color, ni olor, ni aroma, solamente se trata de aceptar y querer a las personas tal cual son. Porque hoy día nosotros estamos bien, pero te toca una mala jugada de la vida y puedes terminar teniendo una discapacidad. Y a veces no se trata solamente de física, quedas con secuelas psicológicas y quedas igual con la necesidad de necesitar el apoyo de la gente. Existen varias situaciones que comprenden la discapacidad. Uno de ellos son los trastornos del espectro autista, también denominado TEA. Una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los diferencien de otras personas. Pero es posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de manera distinta a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA puede variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad y personas que tienen muchas dificultades. Son 26 formas de que queremos que entre en una sola ley y las reformas son varias necesidades en común. En la necesidad de la locomoción gratuita para el discapacitado, la necesidad de los colegios, que en los colegios no es la entrada para la persona discapacitada, sino que dentro del colegio en sí igual. Se necesitan aulas para el TEA, para niños con discapacidad, se necesitan los baños para los niños realmente con dificultades, porque hay niños que no pueden ir al baño, se aguantan todo el día. Hay un montón de necesidades que necesitamos. Pasamos a conocer de inmediato el estado del tiempo para nuestra ciudad. Pasamos a conocer de inmediato el estado del tiempo para la ciudad. Te invitamos a continuación a nuestra entrevista. Como es habitual, ya estamos en nuestro bloque de la entrevista, en nuestro informativo central de Viento Sur Comunicaciones. Y hoy tenemos el agrado de presentar por primera vez también a través de las pantallas del canal 62 de Viento Sur Comunicaciones que es al actual gobernador provincial. Está con nosotros Raúl Suazo Mardones, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Primera vez que me encuentro en este set, en este espacio de entrevista, así que muy contento de estar reunido. Una instancia, ¿cierto?, para dar a conocer quién es el nuevo gobernador, obviamente nombrado por el presidente de la República. ¿Qué ha significado todo esto, Raúl? Además, en una época un poco difícil, hay que decirlo, ¿no? Sí. Esa ha sido la pregunta más recurrente que he tenido estos dos días, porque el escenario país, político y social es complejo, la verdad. Yo asumí el cargo un 14 de noviembre por la designación del presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, quien confió en mis habilidades, confió en mi currículum, confió en el trabajo que venía realizando junto al exgobernador, a la señora Ana Mayorga, para dar una continuidad a lo ya realizado, pero también con un nuevo enfoque, ¿ya? Porque los tiempos han estado cambiando, la coyuntura del país es distinta. No es el mismo país de hace casi 40 días atrás. Veníamos con un trabajo interesante en lo social, en el trabajo en terreno con la señora Ana Mayorga, pero también hoy día la coyuntura nos exige aplicar nuevas fórmulas de trabajo también, que están dadas por la oportunidad que nos genera también todo este contexto de movilización social del país. Este movimiento social, del más grande que ha tenido este país, nos obliga a reformular toda la agenda de trabajo y a cambiar el foco un poco de atención, en el sentido de que hoy día el país está trabajando en función y en torno a temáticas estructurales importantes y a temas de inmediatez. Por eso es que hoy día, por ejemplo, el presidente al realizar este llamado o este acuerdo por la paz, y este llamado al diálogo, en función de una agenda social muy potente. Bueno, eso tiene varias lecturas también. Está, como te digo, todo el movimiento social que demanda reformas y cambios estructurales en algunos sistemas que operan en el contexto que nosotros nos movemos, pero también está lo inmediato. La gente necesita respuestas también más concretas e inmediatas, y es por eso que la agenda social en una primera etapa está respondiendo estas demandas inmediatas, y también se pretenden trabajar, son alrededor de 24 puntos, o iniciativas de ley también, que se están trabajando para generar estos cambios más de peso también. Bien, entonces, pero hoy día hay una agenda social más a corto plazo, que es la que necesitamos resolver, y es la que el presidente ha convocado a trabajar a los distintos organismos del Estado, y que presentó al Congreso, que es lo que los ministros están trabajando también en el Congreso, y estos acuerdos que se están logrando, estas conversaciones, estas negociaciones, todo lo que tiene que ver con el presupuesto del año 2020, en función un poco en cómo solucionamos de manera lo más rápido posible también algunas demandas concretas, que hoy día, por ejemplo, tiene que ver con el aumento en las pensiones, de las básicas, de la gente más necesitada, del adulto mayor más necesitado, también necesita una respuesta más inmediata, porque hay discusiones que se van a dar, que se tienen que dar, y reformas más estructurales, pero esas son un poco más largo aliento. A propósito... Pero el adulto mayor necesita mañana también ver respuestas. A propósito de las pensiones, en conversaciones que hemos tenido con vecinos, especialmente adultos mayores, ¿cierto?, hay un poco de confusión con el tema de las pensiones. Sí, el anuncio, como te digo, son dos lecturas que uno puede dar. Está lo estructural, esta reforma al sistema de pensiones, que el gobierno también está proponiendo, pero esa es una discusión un poco más larga. En lo inmediato, el gobierno está apostando por mejorar las pensiones de los adultos mayores más necesitados también. Bien, ayer, martes, se estaba discutiendo, y el gobierno tenía toda la intención de que ya en diciembre, se genere el primer pago, ya comienza a operar esta modificación, que tiene que ver con un aumento del 50% en las pensiones, para los adultos mayores de 80 años. Lo que no quiere decir que los de 80 años no tengan ningún aumento. Sí van a tener aumento, pero van a ser graduales en el tiempo y en un muy corto plazo también, que son dos años, en un 30% en algunos casos, hasta llegar al 50% en un plazo muy corto de dos años, hablando de enero de cada año. Entonces, en el 2022, ya el grueso de los adultos mayores debiesen tener el 50%. Y más, quizás, con todas estas discusiones que se van a dar en torno al sistema de pensiones. En lo concreto, lo inmediato es que para los mayores de 80 años, las pensiones básicas, las pensiones solidarias, va a aumentar en un 50%. Ahora, debíse ser en diciembre, va a tardar enero. Y así va a ser gradualmente, por dos años, hasta que el grueso de los adultos mayores obtengan el 50% de aumento en sus pensiones. ¿Governador ha tenido oportunidad de reunirse con algunas agrupaciones o sectores importantes de la provincia? Sí. Bueno, esa es la temática hoy día. Nosotros estamos con diálogos temáticos, sectoriales. Hemos podido participar de distintas mesas de trabajo. Esta semana, recién pasada, me pude reunir con los pueblos originarios. Estamos planificando reunirnos con la Unión Comunal de Adultos Mayor. Me entrevisté con la Presidenta de la Unión Comunal, también de Junta de Vecinos, que también me dio a entender su visión de ciertos temas. Así mismo con las otras agrupaciones también. Entonces, tenemos mesas de trabajo que se están conformando, un poco para responder a toda esta necesidad del diálogo, pero también a las temáticas provinciales. Los pueblos originarios, en su diversidad, tienen temas también que resolver en la provincia y estamos levantando mesas de trabajo con ellos. Así mismo con los transportistas, así mismo con la pesca artesanal, que tuvimos una mesa de trabajo igual súper interesante la semana pasada con ellos. El tema del turismo, los gremios asociados al turismo, están también muy preocupados por lo que es el efecto o daño colateral que está generando esta coyuntura también política y social en la provincia. Entendemos que en todo el país, pero la provincia, el turismo es muy sensible. Entonces, hay una mesa de trabajo ahí instalada también, que pretendemos pueda avanzar, que está siendo liderada por el señor Intendente. Y tenemos esta semana también reuniones con ellos, pero ya con autoridades de nivel sectorial, ministerial también, que justo van a estar estos días y se van a poder reunir con los gremios de turismo. Entonces, es harto el trabajo porque está esta escala nacional, está esta demanda social, pero también están los temas provinciales que debemos atender. Y, bueno, lo llevo a otro tema, gobernador. Usted, antes de asumir su cargo como gobernador, era jefe de gabinete. Cuéntanos un poco más de su labor anterior, inclusive. Sí, bueno, para quienes no me conocen y se estén preguntando quién es el gobernador. ¿De dónde es? Soy de profesión trabajador social, llevo 10 años en la región, prácticamente los mismos 10 años en la comuna. Yo salí de la universidad y me vine a Magallanes. Sí, que trabajé en el norte, en el norte, entre comillas, porque soy de Temuco, originalmente. ¿De Temuco? Sí, de la Universidad Católica de Temuco. Y llegando me inserté a través de servicios para ir, en la región. Fui dos veces a servicios para ir y luego me conecté con el municipio. El alcalde, el señor Fernando Paré, he trabajado con él de bastante cerca hasta que me pude insertar en distintos programas sociales. Entonces, desde ahí conozco varios sectores y varios dirigentes de Natales también. De Natales. De la comuna, conozco muchos dirigentes, presidentes de Junta de Deciros. Porque trabajé en programas que son territoriales. Mi experiencia es más de calle y yo, la verdad, que he estado siempre vinculado a estar en terreno. Y luego ya me formalicé un poco en nuestro trabajo. Trabajé en el hospital del doctor Augusto Esman, en la subdirección de recursos humanos. Luego volví al municipio en un tema territorial también, que tenía que conformar a la entidad patrocinante del municipio, que hoy día está avanzando. También, con temas importantes, con agrupaciones de vivienda, para descongestionar la demanda que existe hoy día también. Me tocó armar ese equipo y conformar un poco esa dinámica de trabajo. Y luego ya paso a la gobernación por un llamado de la ex gobernadora nacional de Ana Mayor, que me pide sumarme a su equipo y yo, con todo el gusto del mundo, participé y me sumé a su equipo. Lo que hoy día me tiene sentado acá porque esa experiencia en el trabajo en gobernación como jefe de gabinete me permite igual hoy día conocer el contexto regional. Claro. Tener contacto con los eremi, con el intendente, con el gobierno regional. Conocer el mapeo de cómo funciona, porque la verdad es que hay que conocer cómo funciona el sistema un poco para estar dentro del mismo y poder hacer que funcione en beneficio de los vecinos. Usted me decía que hay una puerta bastante abierta en la gobernación para que la gente vaya, consulte, no sé, vaya a compensar. Bueno, de hecho ahora estuve en terreno toda la mañana, estamos ejecutando unos convenios de con nadie que tienen distintas líneas y hoy día específicamente estamos viendo el tema social, las ayudas sociales que se pueden dar, estuvimos ahí en terreno toda la mañana. Estamos apoyando fuertemente en temas sociales a Puerto Edén. Sabemos que Edén también es un tema, tiene muchos, muchos temas. Yo he estado particularmente dos veces este año en Edén y siento que una responsabilidad respecto a Edén que está demandando, entonces estamos intentando penalizar esas demandas con el gobierno regional a nivel central para poder avanzar. Y la verdad es que es una dinámica puerta abierta constante. Yo, todo el día estamos recibiendo gente. Si yo estoy ahí y recibo todo el día a la gente, evito totalmente de decir a la gente que vuelva mañana, si los puedo recibir, los recibo, no hay ningún problema. Y así mismo agendar y en reuniones y el día es largo, pero entiendo que el cargo es así. Entonces la idea es estar yendo a todas las partes y recibiendo a todas las personas. Gobernador, finalmente, bueno, con todo este estallido social, la situación que vemos habitualmente a través de la televisión, sabemos que en varias capitales de Chile y ciudades importantes no está bien. ¿Cuál es la percepción que tiene a futuro? ¿Cuándo cree usted que esto va a tener un corte? Creo que la gente es lo que más está preocupada, está pensando constantemente en aquello. ¿En cuándo va a terminar todo esto? Mira, si bien es cierto, Natal está en un contexto distinto, pero está movilizado, la gente está movilizada. Eso no hay que desconocerlo. ¿Se ha dicho que es un ejemplo, Puerto Natal? Sí, yo lo he dicho en todas partes que es un ejemplo. Algunas personas me dicen, algunos lo han cuestionado, pero yo cuento que sí, que Natal se ha comportado de la mejor manera posible. La gente se ha manifestado. Pacíficamente. Generan sus cabildos, sus conversaciones, han habido cabildos temáticos, distintas áreas se han juntado, el tema de la diversidad sexual, los chicos se reúnen, la Unión Comunal hizo lo suyo, el municipio hizo lo suyo también. Entonces, si uno ve el contexto general de Natal, no sé si alguien pudiese decir que Natal está bajo un contexto de violencia, yo creo que no. Han habido hechos puntuales, estos hechos puntuales están siendo investigados por las policías, el ataque que sufrió la hostal del alcalde, el señor del alcalde, está siendo investigado por la policía. Entonces, yo encuentro que sí, en términos generales, Natalia ha dado un ejemplo de cómo uno solo tiene que ir un poquito más al sur, en este caso nuestro, la región regional, Punta Arena, está en otro contexto, y el resto del país para qué decirlo. Entonces, como que estamos en una situación distinta respecto al país, movilizar a la gente, instalando los temas, avanzando en reuniones, yo veo que se juntan para discutir el tema constitucional y todo, me parece que esa es la fórmula. El resto del país está en otro contexto, y nosotros esperamos que en ese contexto prime la paz y el diálogo para poder avanzar en lo que es realmente importante hoy día, que es la agenda social. ¿Y por qué tanto se tiene la agenda social? Porque la agenda social pretende responder cosas concretas. Como te decía hace un momento, hay temas más estructurales, que necesitan mayor conversación, mayor diálogo, más estudiar los temas. Este estallido social nos encuentra en un momento en la economía que no era el mejor momento de la economía del país. Y no siendo el mejor momento de la economía del país, lo que está ocurriendo en el norte del país, no permite tener esta visión de crecimiento que pretendíamos todos, porque hay que reconstruir el país. Los daños a los pequeños empresarios, a las pymes, en el emprendimiento pequeño, en el emprendimiento local, son sumamente afectados. La gente no está en modo navidad, en modo de activar el comercio. Entonces, el foco de solucionar las demandas sociales, que son tremendamente necesarias, que entendemos que es urgente. Hay que poner el foco ahí, pero también el país está en un contexto de reconstrucción. Estamos viendo que se saquean lugares, se queman lugares, se atentan contra la propiedad pública y privada. Hay una inversión enorme que hacer para reconstruir el país. Entonces, y es la misma fuente de ingreso la que tenemos. Entonces, el llamado, yo creo que lo que todos esperamos es que el contexto de paz prime para poder generar los acuerdos y ver cómo vamos a avanzar. Todos quisiéramos avanzar de la manera más rápida posible, pero hay un concepto de responsabilidad fiscal, hay una responsabilidad con el Estado, con la población, con la ciudadanía, que nos permite generar todos los cambios en un mes, pero sí avanzar y discutir los temas y avanzar fuertemente. Entonces, eso es como lo que yo pienso. La verdad es que yo creo que el llamado al presidente a esta paz social, el llamado del presidente a discutir la agenda social, me parece sumamente importante. Y ojalá todos los actores puedan entender o estar dispuestos a que el diálogo prime. Y todos tenemos que ceder. Eso es lo otro. Todos tenemos que ceder. Yo igual lo he comentado, las barreras, las fronteras, un poco se están dejando de lado. Y eso es lo que está entendiendo todo el mundo, la mayor parte. Y la gente sigue manifestándose de la mejor manera posible. Eso es sumamente legítimo. Pero cada vez la gente que es más violenta en su actuar está quedando más aislada también. Porque los acuerdos se logran en función de la conversación. Muy bien. Muchísimas gracias, gobernador, por venir a conversar con nosotros hoy. Bueno, muy agradecido. Nosotros ponemos también punto final a la entrevista y a nuestro informativo central de Viento Sur Comunicaciones. Muchísimas gracias y buenas noches. En cuanto a informaciones, ha quedado el día con todo el acontecer provincial y en la voz de sus protagonistas. Esto ha sido Viento Sur Noticias. Viento Sur Noticias fue una producción del departamento de prensa de Viento Sur Comunicaciones. Lo ves, lo escuchas, lo vives. Buenas noches. Viento Sur Noticias. Estimados usuarios del Hospital Doctor Augusto Esman Burgos, es importante que usted conozca la diferencia entre la atención primaria y secundaria. La atención primaria, el CESFAM, Juan Enrique Losich, es el primer nivel de consulta. El CESFAM debe proporcionar cuidados básicos en salud. Usted debe acudir al CESFAM para sus controles médicos, en caso de enfermedad, vacunas, terapia física, atención dental, exámenes preventivos, controles de embarazo. La provincia de Última Esperanza cuenta con un recinto de atención secundaria, el Hospital Doctor Augusto Esman Burgos, recinto donde ningún usuario puede por su propia cuenta solicitar atención o realizarse un examen, a menos que haya sido derivado desde el CESFAM, o en caso de consulta en las unidades de emergencia, por un buen uso de la red de salud. Hospital Doctor Augusto Esman Burgos, comprometidos con la salud de Última Esperanza. No, amiga, no hagas eso. Ese papel se puede reciclar en el contenedor azul. Recuerda, sacar los clips de los papeles, el scotch y también los colchetes, para no contaminar el planeta. Oye, pero tengo esto y esto, ¿qué hago? ¿Dónde lo hago? Únicamente eso no se recicla, solo el papel blanco. Recuerda, todos arrojar papeles a los recipientes azules de los puntos verdes de la ciudad. Ahora, amigo, les contaré lo que sucede después de usar los contenedores para reciclar. 1. Retiro semanal de los residuos en la ciudad. 2. Selección de residuos para reciclaje. 3. Preparación de envío para planta gestora de residuos en Puerto Montt. 4. Certificado de recepción de los residuos en Puerto Montt. Empresa de reciclaje que recibe residuos y los transforma. Ahora estamos listos para reciclar. Para más información sobre los puntos verdes, visita la página web de la municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!